¿Qué es una noche saludable? Y por último, les voy a dar algunos ejemplos de noches saludables de unidades para los niños. Entonces, ¿qué es una noche saludable? Una noche saludable es un alimento, una comida de vida que debe aportar a los niños suficiente energía para que esos niños puedan jugar, puedan estudiar sin ningún problema. Es muy importante que toman esa noche. Recordad que también, esa comida es una comida adicional a las demás comidas, es decir, al desayuno, al almuerzo y a la cena. No se puede reemplazar nunca a la luchera por un desayuno, por ejemplo. No puede decir, ah, ok, si es que no desea el niño, entonces le mando más luces a la luchera. No funciona así. Tenemos que primero, uno tiene que primero enseñar y luego en el colegio la luchera. ¿Cuánto debe representar la luchera? Como lo dice ahí, debe representar de 10 al 15% de los requerimientos energéticos que va a necesitar el niño al día. Bueno, dentro de los beneficios de esta luchera es que va a potenciar el rendimiento físico e intelectual del niño. Es decir, que este niño, cuando come de manera adecuada, va a poder vivir mejor en el colegio, va a poder vivir mejor en los deportes. Entonces, en general, va a tener mucho mejor energía y disposición para analizar todas sus actividades cotidianas. Luego, otro punto importante, va a formar hábitos alimenticios. Entonces trata solo de que el niño coma cuando está frente a nosotros, porque estamos viando y empieza comiendo. Se trata de que el niño forme hábitos y que él mismo empieza a comer solo sin necesidad de que los haya comiendo. Entonces, es muy importante que eso ocurra desde que somos pequeños. Otro punto importante es esa conciencia, que es muy obligada de los hábitos. La conciencia es algo que los niños tienen que tener interno en ellos, no que porque les obligamos a comer algo, decimos sí, comemos, pues si te terminas eso, si no terminas eso, te castigo, o si te cuesta un postre. Eso no tiene que condicionar tampoco a los niños, se trata de eso, se trata de generar conciencia en ellos. Es difícil hay que tener paciencia, pero sí, lo valoro, cero. Y por último, claro, los niños están en una etapa de crecimiento. Entonces, eso es muy importante. Y que una noche no solo tenga una cantidad, digamos, de alimentos, sino también una adecuada calidad nutricional. Entonces, no solo fijamos en darles y llenarlos con un montón de comida, sino más bien ver bien qué tipo de comida le estamos dando y aseguramos de que esa comida tenga una adecuada cantidad de nutrientes. Bueno, ahora vamos con las características. Entonces, acá tenemos cuatro características que tiene que tener una noche. Tiene que ser inocua, práctica, variada y idónea. Bueno, en cuanto a lo que es inocuo, eso quiere decir que tiene que ser una lonchera de higiene. Se ha hecho elaborada de manera cuidadosa, de que no se contamine como para el papá, como para el hijo. En cuanto al papá, busquemos preparaciones sencillas. No hay que ser chef para preparar, saber mucho de cocina, para preparar una lonchera saludable. Simplemente hay que tener un poco de organización un poco más y ver todos los que nos puedan facilitar un poco la vida. Realizaciones de una semana, de repente. No ir a última hora a la bodega y comer cualquier cosa, sino tener más o menos una organización. Y en cuanto al niño, que esta noche estén en paques que sean apropiados para el niño. O en ocasiones hay cuáles para el niño, ¿no? A veces mandamos anduches muy grandes que son como cuando el niño es pequeño, realmente cortarlo, necesitamos un poco la vida. Y ahí con el esposo, sabemos que el niño se puede sentar a comer en un sitio, o si es que va a estar en un sitio, es muy inquieto y va a querer jugar, mandarle algo que pueda comer en la mano, o más o menos siguiendo de acuerdo a eso. Luego, variedad. Por donde que no manda el siempre, lo mismo en la noche. Porque por más objetiva, que sea una manzana, si le mandas manzana, toda semana, día de ese día, te va a pedir a la manzana, por la cabeza y no se la quiere tomar, por más que sea muy útil. Entonces, también hay cuáles fue, ¿no? Oye, lo que quiero hacer, lo voy a poner en una naranja o en una fera, tratamos de preguntar también a él y a la decisión de qué fruta va a tener en esa noche, para que se sienta caldo. Y la realidad, que es un punto, es que esta noche la sea adecuada para tanto le da el sexo, la talla y las actividades que desarrolla el niño. Va a variar mucho en cuanto a calorías. Yo soy un niño que practica básquetes, jugo al colegio, todos los días, va a ser muy diferente a un niño que no lo hace. O un niño secundario, o un niño secundario, es muy diferente. Ahora sí, vamos con una composición. ¿Qué nutrientes debe tener una brochera saludable? Entonces, son básicamente estos tres tipos de alimentos los que tienen que tener una brochera saludable. Deben tener alimentos energéticos, formadores y reguladores. En el libro, les hemos mostrado un pequeño papel, donde está el resumen de la misión. Esa diapositiva. Entonces, comencemos por los energéticos. Los energéticos, los alimentos energéticos, ¿cuáles son? Son los carbohidratos y las grasas. Yo les voy a explicar qué alimentos tienen dentro de cada vez, sobre los dos, estos grandes grupos. Estos dos tipos de alimentos van a aportarle energía al niño. Como expliqué, para que se den energía, para que puedan dormir bien, para que se pueda ayudar bien. Entonces, dentro de los carbohidratos tenemos, por ejemplo, los azúcares. Entonces, dentro de estos azúcares, nosotros estamos hablando del azúcar en sí, ¿no? La azúcar anulada, el azúcar rubio o la manila, que también es una buena alternativa para la producción de otras cosas. La miel, por ejemplo, la pervilada, en su composición, es bastante dulce. Y eso quiere decir que tiene más interés, ¿no? También el chocolate, por ejemplo. Cuando nosotros debemos subir, con pequeñas cantidades, este tipo de carbohidrato. Luego, dentro de los carbohidratos también están los albiones. Los albiones son un grupo súper grande, en el cual se encuentran los cereales. Como, por ejemplo, estamos hablando del trigo, la cebada, la avena, el arroz. También están sus cereales, por ejemplo, derivados del trigo. El pan, por ejemplo, las galletas, los ideos, todo lo que viene dedicado de algún cereales. También está destruido por los albiones. Y también destruido plantas de grupo, bueno, el clima también, que son cebos cereales. Pero también están sus cereales. Y también tenemos, por ejemplo, a los cuérculos, como nuestra famosa papa, o el camote, o la vincula. Todo esto está ahí en este grupo, en los albiones, que deben estar dentro de una noche saludable. Las grasas, que también es uno de los elementos energéticos que nos están comentando. Tenemos precisamente las grasas que vemos en esta diapositiva, por ejemplo. Las grasas vegetales. ¿Qué tenemos en las grasas vegetales? El aceite de oliva, que viene de la aceituna. Y las semillas, como la jucolí, la linaza, la chía. Estamos presentando los dos secos. Los nueces, el maní, las albendras, las pecanas, cualquier tipo de fruto seco, la podemos exprimir en la leche. Y la paña, que también es suerca. Acá en el periodo tenemos una paña, es suerca. Hay líquidos también. Luego tenemos los alimentos formados. ¿Cuáles son esos alimentos formados? Aquí lo tenemos, son las proteínas animales y las proteínas vegetales. Estas proteínas, digamos, las proteínas son súper importantes para el crecimiento y el desarrollo de los nueces. Imaginemos por un segundo que somos como una pared. Y esta pared tiene que hacerse de ladrillos. Entonces, las proteínas son como estos ladrillos. Entonces, los niños, cuando están en esta parte de crecimiento, necesitan de más ladrillos para que esa pared se forme. Entonces, tenemos que formar esa pared. Y esa pared es algo como es el caso de nosotros, por huesos, por músculos, por incluso el sangre. Entonces, los órganos, todo lo que hacen, las proteínas forman todo eso. Entonces, ¿qué están dentro de las proteínas animales tenemos? Por ejemplo, al huevo, al pollo, al pescado, todos los cargos que están, pavita, el, yo, todas formas, en algún mundo, por ejemplo. También tenemos los lápios, como la leche, el queso, el yogur. Todos estos caen dentro de lo que son proteínas animales. Y luego, también están las vegetales. Pero dentro de su grupo, dicen que tienen más proteínas. Entonces, por eso lo tenemos en el circo. Porque hay gente personas vegetarianas que no compren proteínas animales, pero que tienen que saber cuál es el trozo, de qué manera conseguir esas proteínas. Y ahora pueden conseguir, por ejemplo, de las menestras, como las pincheas, como los fejoles, las cosas de cervejita, los cargos. Hay un montón de las menestras, son riquísimas las menestras. Y también, por ejemplo, tenemos a la quimma, que también es de los cereales, un cereales que tiene buena cantidad de proteína. Tenemos el tozo, que en ese punto no se hace una tonalidad. El tozo también es una opción para personas vegetarianas. Y tenemos el fruto C, como el maní. Estas contienen tanta cantidad de proteína, pero si es una hidratratadena, debe ser considerada porque tenemos que compensar que no estamos comiendo las proteínas. Luego vamos con los reguladores. Los reguladores, los reguladores, están compuestos por las frutas y la carbohidura. Estas frutas, las verduras que nos dan, las verduras nos dan vitaminas, vitaminas y minerales. ¿Para qué nos dan vitaminas y minerales? Porque eso nos protege, nos da defensa para luchar contra las enfermedades que puedan disparar el barco. Entonces, las frutas, para empezar, dentro de las frutas, es muy importante, en cuanto a las broncheras, les digo, que las frutas de preferencia sean enteras. Las frutas ya vienen en su propio empaque, no en plátano, digamos, ya vienen en su propio empaque, la mandarina también. Para conservar, sí, la genera y comentar en el fondo de las frutas, este, lo más que hay en su propio empaque, porque estamos hablando de una manzana, es en cuanto igual envuelve otra con papel todavía, para que no se contamine en la nochera, porque la nochera puede ensuciarse o cualquier otra cosa. Entonces, bueno, volviendo a eso, ¿por qué? Bueno, la cáscara es muy importante, porque también la conserva, pero no solo porque es una empaque para las frutas, sino también es porque esa cáscara tiene una gran cantidad de fibra. Por ejemplo, la fibra, que se encuentra en una gran cantidad, es la cáscara de la manzana. Entonces, si le quitamos la cáscara, ya se produjo esa fibra. ¿Y la fibra por qué es importante? La fibra es súper importante, porque nos permite tener un mejor tránsito utensilinal. Nos ayuda mucho. Hay muchas personas que tienen muchos niños, que tienen enseñamiento. ¿Por qué? Porque nos hace algo de sustitución de fibra, porque nos está tomando sustitución de agua, porque nos está moviendo sustitución. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a comerlos con fibra para reivindicar ese tipo de problemas. Porque, como les dije, lo vi, hay que tomar hábitos. Entonces, eso es el que ellos están comprando ensayamiento ahorita, ¿qué vas a hacer cuando sea la adulta? En cuanto a las frutas, yo también, lo del lado de la higiene. que si las luces no sean frescas estén bien lavadas y bien desinfectadas con un poquito de clorhutal energía se desinfectan para que no haya ningún problema de contaminación también pueden ser cocidas estas figuras sin ningún problema y cuando van las dos cosas las frutas y las duras procurar entre más colores mejor entre más colores hay significa que el virus está haciendo más vitaminas más minerales, entre mayor variedad mejor y por último no podemos olvidar de los líquidos los líquidos también son súper importantes no es un alimento pero sí es muy importante para la salud del niño que se viene de la carne entonces siempre tenemos que incluir líquidos ¿qué líquidos? de preferencia, sobre todo en las cosas el agua pero si no se puede agua o agua si quiere ver como más de variedad en la dieta, se pueden dar alternativas siempre y cuando en una boca o nada azúcar entonces en este nada azúcar y en este caso podemos incluir excepciones por ejemplo como se les puede dar los líquidos que lo utilizan la manzanilla agua de cereales como el cliente o la cebada también se puede incluir chicha a veces cuando el agua de cereales o el agua de cereales y en este caso podemos incluir varios tipos de líquidos se pueden incluir pero siempre lo vamos con poco o casi nada azúcar porque queremos acusinar lo con menos azúcar y ahora sí que no debe contener una noche al hacer una noche al hacer el primer lugar luego lo hacíamos es verdad como les expliqué al comienzo es bueno tener esos tipos de azúcares en la dieta pero a lo mejor es que esa azúcar sea proveniente o de la misma fruta o que sea proveniente de la panela o de la azúcar rubia pero mandarles chupetines caramelos gomitas eso no le va a aportar ningún beneficio nutricional estamos hablando de calvillas vacinas entonces como les comenten también es un problema solo de la calidad sino de la calidad nutricional que asegurarnos que todos los que les demos sean efectivos entonces unas golosinas para una noche al no no es que nunca puedan comer golosinas de un año o sea eventualmente podrían comer no hay que prohibir nada pero sí la noche al no ¿sí? luego otro tipo o golosina tendría que hacer aletas pañadas o con relleno eso también tiene un exceso de azúcar y tiene también que hacer hay muchos que más o menos no sé no sé si es que se va a hacer un postre o golosina yo recomiendo hacerlo en casa o nunca hay otro caso a lo que sea muy similar a lo preparado en casa a lo que sea cruzado como de preferencia o panela o de azúcar rubia o con el tipo de agua contando hay varios procesos que se cruzan con por ejemplo si nos siguen como jugando colgamos varios o varias recetas que tienen que hacer que solo se han cruzado con plata entonces se puede hacer dos tres equipas a la hora se pose sencillo puede escribir un abuelo entonces lo vas incluyendo la comida saludable como jugo y creo también que tenemos las estructuras todas las críticas para que se empiezan a reivindirlas y entonces como ya les comenté repito porque es su asunto las bases definitivamente no por favor llegan el césar el río agua pero la sal tiene más que azúcar roncona para los niños y también los efectivos el colgó el chorizo no la chupa tiene mucha sal tiene mucho azúcar tiene grasa como he dicho hay muchos estudios que no serán esos no son todo cáncer entonces de hecho los efectivos es algo que no queremos formar ese hábito en ellos de nuevo esta bueno vamos a darles algunos ejemplos de loncheras según la edad vamos a comenzar con la lonchera para preescolares entonces los preescolares están entre los 2 y 5 años entonces ellos tienen que ver un poco menos de calorías que son los pequeños o entonces en este caso la lechera va a representar más o menos 200 calorías desde el ejemplo que les damos es chocito de granado con queso puede ser alrededor de la media de chocito de granado con una tajada de queso fresco con tajitos también en cubitos y un tapa como una sandía picada y acompañarlo en este caso de agua o de mancén eso va a ser para los niños que salen preescolares luego tenemos al espejo primario que son un poquito más grandes en nuestra presentación un poco más de calorías y aproximadamente entre las áreas cuáles se cargan hace 250 calorías y el ejemplo que tenemos aquí es un pantera con maita y un huevo picado y luego se pica súper rápido se mezcla con la patita en vez de la típica mayonesa y se le pone alta y se le pone agua una mandarita agua o se puede hacer una hidrolisa que va a ser rico o el limón y por último tenemos esta conchera un ejemplo para hacer un árbol son más grandes entonces se terminen con más carbohidratos en este caso son 350 calorías que más o menos requieren que más o menos requieren entonces en este caso estaba yo mandando un pantera y es una típica hamburguesa de sangre para abrir un poco una hamburguesa de lentejas que comienza en la mitad de la página y le podemos poner tomates y lechuga para que se vaya con una hamburguesa regular y la hamburguesa de lentejas de verdad que pasa muy bien y es muy rica también y esto se puede acompañar de un vaso de yogur hay que tener cuidado con el yogur a veces el yogur tiene mucha cantidad de azúcar añadir hay que fijar bien hay que fijarse bien el etiquetado que ahí sale la cantidad de azúcar que tiene ahí lo leemos y vemos que tiene mucha azúcar mejor no comprarlo y comprarlo y no olvides que tenga baja cantidad de azúcar y en todo caso comprarlo una nueva asignada de azúcar y lo usamos por nuestra cuenta con un poquito de miel o una fruta por ejemplo si se lleva el plátano entonces se podría acompañar este yogur con el plátano es muy dulce también entonces si lo dejamos con el yogur que ha producido ¿no? hay que hacer un tipo de cambios y se puede acompañar esto de agua o de molina por ejemplo bueno esto fue toda la exposición nos pueden seguir distribuyendo cuando quise con la nueva y van a ver lo que se puede obligar completamente muchas gracias aplausos gracias